Además de alcanzar un ranking internacional, también se busca captar y atraer los mejores profesores, científicos, ejecutivos y estudiantes, para así poder complementar y mejorar el estatus de la institución y por supuesto del país. La FEFU en el Proyecto 500 representa a una de las universidades líderes modernas con una organización de gestión eficaz, y reputación académica nacional e internacional. ¿Te gustaría saber de qué trata este plan? Entonces debes ver este video hasta el final. El procedimiento se puso en marcha en el año 2012. Se creó con la finalidad de fomentar y motivar la capacidad de exploración que tienen las universidades de Rusia. Con estas medidas se busca fortalecer la posición en el mercado mundial para la educación en este país. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios. Dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. Su objetivo principal es promover al Sistema Nacional de Educación Superior a los principales mercados, integrando negocios, innovaciones y mejoras de las infraestructuras. La FEFU sigue escalando niveles para superarse y así lograr la meta de ser la número uno de las universidades, primeramente en Rusia. Además de alcanzar un ranking internacional, también se busca captar y atraer los mejores profesores, científicos, ejecutivos y estudiantes, para así poder complementar y mejorar el estatus de la institución y, por supuesto, del país. Coméntanos tu opinión acerca de este nuevo propósito que Rusia lleva a cabo. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Gracias!